El andajo que recibe, el cordobés Bustomoyano que amaga y va, pasa, consigue avanzar, tomó riesgos y ganó algunos metros, sorprendiendo, pasa. Aparece en escena bien con García Vega, atención, Bustomoyano era para afuera y jugada de try, guardó la pelota un instante de más el cordobés, era pase directo, se frustra el intento argentino, pero valen los aplausos por la intención. Qué historia especial la de Martín Bustomoyano, este es su segundo partido, el primero importante ante una potencia, debutó en el año 2008 frente a Chile con la camiseta argentina, pero estuvo en la gira por Europa en 2009, en 2010 y también en el plantel del Rugby Championship, aunque nunca jugó un partido. La oportunidad entonces para el cordobés, formado en Córdoba Athletic, que ha jugado por Montpellier en las últimas temporadas, va a seguir su carrera en el Ballón francés. Ahí le pega a Bustomoyano, va ancho su disparo, claramente abierto. Por ahora gana Inglaterra, 6 por 0 aquí en Salta. Sumaran haciendo su primera incursión en campo inglés. Orlando que zafa de primer tac, una buena carrera del hombre de Huirapuca, ahí va Landajos encima de la pelota, el equipo argentino que ataca con el ball carrier Macome. Infracción ya cometida por los ingleses, el árbitro extiende el brazo. Guayla otra vez, chance de try por el sector izquierdo, pero el traslado manual de Inglaterra es imperfecto por el momento. Zafa, muy bien Joseph, se viene el try, el try de Stritol, el try de Inglaterra, claramente la llegada al ingol. Lo frenaron. Gran tackle de Bustos, el segundo de las últimas dos jugadas. Otro Bustos, Bustos Moyano intenta pasar por debajo del tackle y lo consigue el cordobés. Lo ayudaba Montelo. Facilidades, quiere un nuevo try de Stritol. Argentina obligado a defenderse de cada line que robó Inglaterra. Viene una jugada de try del adversario. Es Lange Burien, apoyo, la pelota que le llega a Morgan otra vez. Morgan el try, Morgan el try y es un nuevo try de Inglaterra. La nota de Morgan. Un mal momento, ¿no? Para el equipo argentino que se ve algo desorientado. Empezar a sumar, falta apenas segundos para terminar el primer tiempo. Hay que empezar a reconstruir este partido lo más pronto posible. ¡Vamos! 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 El disparo de Bustos Moyano que va adentro. Por fin los Pumas salen del cero justo cuando se termina el primer tiempo. 25 a 3 gana Inglaterra el ICBC Match. No iban a salir. Sí, son desajustes que además son muy bien aprovechados por un equipo que tiene el nivel que comentamos en la previa, ¿no? Y que viene también con algo de rodaje. Lo que sí creo que los Pumas tienen que aprovechar al menos esta oportunidad de sumar al inicio del segundo tiempo y hacer borrón y cuenta nueva. No salir, arrancar de cero, no mirar tanto el marcador, pero tratar de hacerse fuerte en algún aspecto. Lo decía vos, no pudo hacerlo teniendo la pelota y tampoco pudo hacerlo en el primer tiempo en el aspecto defensivo. La chance para Bustos Moyano, su remate que va out. Segunda posibilidad que desperdicia el cordobés. Hasta aquí 33% de eficacia. Se mueven todos los suplentes del equipo inglés. Cuando quieran lo repasamos. Nueva oportunidad para Bustos Moyano, casi muy parecido al primer penal de este segundo tiempo. Desde el lugar. Va su disparo, se le volviene a ir por la misma, por el mismo sector, por el primer palo. Pierde la ocasión de sumar. Landajo, Urda, Pilleta, Felipe con... Bustos Moyano, allí va Farías, bien por el tucu. Manda para adentro, bien por el tucumano, buena gestión. Dixon libera por aquel lado, rompe muy bien. Lashbury, se viene el try de Inglaterra y el try... ¿Qué apoyaba Coltrips el árbitro? Gohan, ahí Landajo la saca, ahí va Urda, Pilleta, ahí Felipe, pisa uno, zafa de otro ataque. Tiene pase, sí. Urda, Pilleta, pelota viva por parte del equipo argentino. Continúa atacando, pase hacia adelante. Vio el árbitro, tiene que cortar. Argentinos e ingleses en la Copa del Mundo de Nueva Zelanda. Fue el medio escónico, arrancó como titular. Buena recepción por parte de Bustos Moyano. Bien por el cordobés en esta. Una más. Hacia atrás, dice el árbitro, por eso Bustos Moyano puede despachar ese derechazo. Burse. Viene la apertura, Felipe. Tiesi que la soltó. Bustos Moyano, tacleado. Azcara, te lo voy a perder el circuito. Se compara el equipo argentino. Bueno, por suerte para los Pumas, Stretel estuvo algo impreciso, se fue de la cancha en la anterior, no pudo tomar. Cómo, si, si, si. Vine, vine, juntá, juntá. Sí, vení, vení. Just pushing the man off. No, 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 no. And they're going to the floor chucking the ball over. It's just... No. Fíjese, se queda pasivo, no hace nada, el cordobés. ¿Se queda afon? Telling the men, though. They need to be here. No, no. ¿From you? Sí. ¿Me? No.